¡Hola! ¿Qué tal? Soy David Ochoa y les traigo en esta ocasión el Huawei Ascend G7. Este es un smartphone de gama media. Vamos a hacer el unboxing solamente porque apenas lo recibí y todavía falta usarlo para hacer la reseña. Pero les voy a enseñar que trae este teléfono, que como les dije es de gama media, lo pueden ustedes ya encontrar en México. Y bueno, tenemos primero el teléfono tal cual, que es delgado, 7.6 milímetros de grosor. Este teléfono tiene dos cámaras, un procesador de cuatro núcleos. Vamos a continuar con esto, que es una cubierta, una cubierta protectora de plástico para el teléfono. Y tenemos además el cable micro USB a USB para conectarlo a la computadora o a la corriente con el cargador. Este es el cargador, este es el cable y con eso se carga la corriente. Trae finalmente unos audífonos, está bueno que traigan audífonos, luego los de gama media o menos no traen audífonos. Y estos los puede usar como manos libres porque trae su botón ahí y los controles del volumen. Bueno, esto es lo que trae la caja del G7. Y les decía de las cámaras, tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles, además de lente amplio para que le salgan bien las selfies. Esta cámara es de 13 megapíxeles. Pueden ustedes ver aquí en las indicaciones, como les decía yo, un procesador de cuatro núcleos a 1.2 GHz. Tiene 2 GB en RAM y el almacenamiento interno es de 16 GB. La pantalla es HD de 5.5 pulgadas. Un teléfono grande que ronda el terreno de las phablets. Y tiene 4G LTE para datos de alta velocidad. De este lado no tenemos nada. Acá está el conector USB. Acá tenemos el micrófono. Un par de botones aquí y las ranuras. Este botón es el de volumen. Volumen arriba o volumen abajo. Este botón es el de encendido, apagado y bloqueo. Y estas dos ranuras son uno para la tarjeta micro SD. Aquí va la tarjeta micro SD. Y acá la tarjeta SIM. Ok. O sea que además de los 16 GB que tiene por default de almacenamiento, pueden ustedes extender con la micro SD el almacenamiento. Bueno, por la parte trasera, a ver si le quitamos fácilmente esto para que vean lo bonito. Es atractivo. Este teléfono se ve bien en combinación el blanco con el dorado. Ahí está. Dije dorado, pero es plateado en realidad. Se ve bonito. Tiene aquí su bocina. Tiene aquí su cámara, como les dije, de 13 megapíxeles. Y su flash. Este es otro micrófono. Por la parte de arriba tenemos el conector para audífonos. Estándar 3.5. Y eso es todo. Como pueden ustedes ver, el marco metálico es también atractivo. Y ya. No se puede abrir. La batería está adentro. Únicamente tenemos estas ranuras para, ya saben, el micro SIM y la micro SD. Y finalmente vamos a encenderlo para que vean ustedes rápidamente. Ahí, acá. Para que veamos la versión de Android que tiene. Este es un smartphone con Android que tiene encima su propia interfaz que Huawei ha hecho y que ya conocemos en otros teléfonos. En lo que enciende vamos a abrir esto. Este es el case protector. Este es de plástico. Tal cual. Flexible. Vamos a ponérselo. Ahí está. Y aquí tenemos ya la interfaz que se llama MUI. que es la que Huawei incluye a sus teléfonos. Si ustedes quieren administrar las pantallas iniciales. Aquí está. Pueden agregar, quitar, decir cuál es la principal. Y a pesar de que estos iconitos o estas indicaciones se ven como Lollipop. En realidad estamos hablando de otra versión. Vamos a ver qué versión es. MUI 3.0 es la interfaz. Y está basada en la versión 4.4.4 de Android que es KitKat. Entonces ya está disponible en México. Es un teléfono de gama media. Es el Huawei Ascent G7. Que viene con su case. Que aquí le acabo de poner. Si ustedes quieren proteger el teléfono. O si no lo creen necesario. Pues la usan así sin case. Para que luzca esta parte metálica. Bueno pues este fue el unboxing del Huawei Ascent G7. Yo soy David Ochoa. Muchas gracias. Y bye.